hola que tal sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy os enseño otra serie de artículos que me han enviado desde la tienda inlofar shop aquí debajo os dejo el enlace de la tienda y un código con un 25% de descuento por si os apetece probar alguno de sus productos y os enseño las cosas que me han enviado lo primero que os quiero enseñar son estos troqueles con forma de banderola pero veo que cortan son huecos dejan el interior vacío o sea podemos hacer una shaker o bueno al final del vídeo os enseño alguna aplicación con ellos el siguiente troque el que he pedido y os quiero enseñar es un básico de forma guardada y tiene unas estrellitas muy monas este por lo que veo no corta el borde es la pieza entera le veo genial pues para hacer tarjetas o marquitos bueno ya veréis al final del vídeo ya veréis el siguiente troque el que he pedido es este que tiene forma de es un pequeño sobre con así con florecitas así encajes es chiquitín y bueno pues utilidad millones en cualquier álbum de scrap podéis poner el sobre los podéis usar para meter una tarjeta y añadirla a un ramo de flores no sé un montón de ideas se puede hacer con este sobrecito luego he pedido unos números yo pensé que eran más pequeños pero ya veis que pedazo de números grandotes grandotes bueno pueden quedar muy bien en una portada o en una tarjetita pues para un cumpleaños una fecha señalada también he pedido y ahora sale el solazo llego el verano y mirad que mangas pero llego el verano a lo que iba he pedido unos troqueles de alfabetos este modelo de aquí luego os lo troquelo para que lo veáis es un básico necesario y este otro de aquí que es una tipografía así como un poco tipo lettering así que podéis en teoría se debería poder juntar una letra con otra y quedar un efecto muy muy chulo y lo último a ver cómo se ve con este solazo es una carpetita de embossing bueno no son puntos en realidad son hexágonos y esta parte queda lisa y bueno pues perfecta no puedo hacer tarjetería y nada me voy un rato a tomar el sol y cuando vuelva os enseño las cosas que he realizado bueno pues estos troqueles de círculos cuando los troquelas queda así veis como os comenté si mira queda separado entonces podéis hacer cosas shaker es queda súper bonito y luego por otro lado pues tendréis el triángulo y yo con estas piezas lo que he creado es esta tarjetita veis empleado he troquelado en dos tonos veis y lo he combinado y luego pues también he aprovechado estos ya que escribimos el mensaje y esta es una idea para utilizar estos troqueles los siguientes que he utilizado han sido estos y como os comenté si troquela toda la pieza entonces he utilizado este troquel para hacer una cajita bueno la caja la he hecho veis y he puesto el troquel en la tapa veis como queda es esto de aquí hace los agujeritos y pues por ejemplo cuando abrimos la caja también esto es otro tamaño un poco más grande y esta es mi propuesta con estos troquelillos lo siguiente que he probado es esta carpeta de embossing y he embosado en una cartulina blanca y veis que efecto más chulo y los alfabetos son estos este es el tipo de lettering que estoy enamoradísima mirad que bonito ha quedado este lettering y este es el otro así redondón que también es muy muy bonito y el embosado pues mirad un espectáculo veis queda muy muy chula aquí yo podemos pues yo he hecho un montaje muy sencillo pero aquí podéis poner un óvalo recortado un marco en fin y los troqueles de palabras como os decía son estos este es que estoy enamoradísima os voy a sacar alguna letra para que las veáis porque quedan súper bien lo recomiendo totalmente yo le voy a sacar muchísimo partido son muy pequeñitas pero bueno esto es una Z esto es una X esto es una N una P y una C mirad son buenísimos os voy a decir el tamaño por si os interesa tienen un alto de un centímetro con ocho aproximadamente y una anchura de un centímetro buenísimas quedan y estas son un poquito más grandes y también quedan muy muy bonitas pues mirad una H una W una E veis mirad son muy bonitas y por ejemplo pues la H tiene una altura de dos centímetros y una anchura a ver de un centímetro aproximadamente vamos de verdad troquenla muy bien y os lo recomiendo un montón esto es imprescindible si tenéis una Big Shot y por último vamos a ver el sobrecito y los numeritos mirad estos números son muy grandes miden cuatro centímetros por por tres centímetros aproximadamente son súper chulos mirad mirad que bonitos quedan por ejemplo un dos un seis un ves quedan muy muy guays y yo pues he hecho el sobrecito veis el sobrecito mide para que os hagáis la idea que también es importante en nueve centímetros y medio por seis centímetros y medio lleva esta filigrana que es muy chula y bueno yo por aquí he aprovechado para hacer un pequeño regalito he puesto el número 31 una muñequita y aquí pues podemos escribir una cartita meter dinerito lo que queramos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estos productos de la tienda In Love for Shop como siempre en la cajita de información os dejo enlaces y el código de descuento por si os apetece adquirir alguna cosita como por ejemplo estos maravillosos abecedarios que tantísimo me han gustado y yo no me enrollo más ya me despido por ahí os deseo que paséis un gran día y besucos cucos para todas y todos nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.